qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a revisar rápidamente lo que son los mandos a distancia de la envidia shield tv y acá me encuentro con el modelo del 2015 que es muy parecido al del 2017 salvo algunas características como por ejemplo el material que tenemos de atrás que es bastante premium pues es un acabado como de aluminio mientras que el de 2017 es totalmente plástico además que tenemos el logo de envidia y el 2017 no también en el 2015 tenemos lo que es el jack 3.5 para auriculares y también la entrada para micro usb para poder recargarlo es decir que este mando tiene una batería integrada algo que soluciona bastante y que no sé por qué eliminaron en el modelo del 2017 por dos pilas cilíndricas 2032 que de verdad no duraban absolutamente nada y esto es una gran ventaja porque también podemos ver que el botón para búsqueda por voz también es iluminado y esto también lo eliminaron en el modelo 2017 una ventaja que les quería comentar es que bueno como tiene batería recargable podemos siempre tenerlo bien cargado y también la batería le dura muchísimo y esto es una gran ventaja por lo que a mí se me hace muy pero muy cómodo el modelo del 2015 acá también podemos hacer uso de ambas entradas a la vez como por ejemplo acá lo estoy usando con el jack para los auriculares y en la mano es bastante cómodo como pueden ver ya que es bastante delgado y bastante funcional porque tiene las teclas exactas que necesitamos y pues con los auriculares funciona bastante pero bastante bien algo también curiosa que cuando lo dejamos cargando la luz el led verde indica que está cargando en el botón de búsqueda por acá el modelo del 2019 incorpora acá arriba su micrófono también al igual que el anterior pero vemos que tiene más teclas y una totalmente dedicada a netflix la ergonomía si se siente mucho más cómoda aquí debajo vemos el logo de envidia pero algo que no me gusta mucho es que usa dos pilas triple a si bien es cierto que duran bastante pues es algo engorroso porque ya el modelo del 2015 siendo el primero ya venía con batería recargable incluida algo que bueno si se me parece bastante cómodo se me hace bastante cómodo en la mano todas las teclas son accesibles salvo que bueno las de play pausa adelantar y retroceder se me hacen un poco nulas o sea no deberían estar ahí porque nosotros usamos siempre esas herramientas de los reproductores de vídeo algo que me gusta muchísimo es que cuenta con retroiluminación como pueden ver acá les voy a mostrar de hecho el 2015 se está cargando y ahí ven el led verde que parpadea y cuando cogemos el mando 2019 pues éste se ilumina de hecho podemos configurar para el tiempo que va a durar encendida las teclas yo lo tengo en un segundo porque no es necesario tenerlo tanto tiempo y esto hará que la batería dure más tiene como un sensor de movimiento que al coger el mando permite que las teclas se iluminen como pueden ver acá el ejemplo que les estoy dando tenemos el mando acá y lo cojo y automáticamente enciende y también tiene un localizador por sonido por si se nos pierde en la casa pues mediante el menú de la shield tv podemos hacer que el mando emite un sonido para encontrar dónde está como les estaba diciendo también la tecla dedicada a netflix a mí de verdad se me hace bastante nula porque nosotros podemos acceder a netflix por voz y es bastante rápido también me ha pasado que por accidente a veces la presión y se va a netflix pues la verdad a mí se me hace bastante molesto algo que también quise mostrarles por acá es cuando le metemos la resolución 4k a la shield tv por ejemplo mi televisor no manda 4k 60 pero sí 4k 30 nosotros podemos hacer uso de esta nueva tecla que de hecho también se puede configurar para varias aplicaciones pero les voy a mostrar acá la función principal que es la del rescalado inteligente acá tenemos básico y tenemos también inteligencia artificial mejorada voy a pausar el vídeo de youtube para que puedan ver que automáticamente podemos hacer uso de esta tecla y si la dejamos presionada podemos hacer una demostración de lo que es 4k rescalado por inteligencia artificial y la resolución nativa del vídeo esto de verdad es bastante pero bastante bueno que lo hayan incorporado no sé si ven como como realzan los detalles acá en 4k y esta tecla a mí me gusta muchísimo también se puede asignar para el envidia share y otras funciones y bueno por último el mando 2015 también funciona genial yo por ahora me despido sin antes invitarnos a que se suscriban el canal recuerden apoyar con un buen like y nos vemos en la próxima oportunidad